Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, tenemos entrevistas para hablar acerca de NABOL, esta nueva empresa que se dedicará a la administración de aeropuertos y la navegación aérea en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al gerente general de Boliviana de Aviación, Ronald Caso, que está con nosotros. Gerente, un gusto tenerlo en la vía Yala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Gracias, Milton. Un gusto compartir con usted. Gracias por la invitación y un placer saludar a toda la audiencia en el país. Gerente, en primera instancia, para ayer se tenía previsto que los vuelos vayan a tener algún tipo de problema, se vayan a cancelar. ¿Cómo ha estado el itinerario y los vuelos de Boliviana de Aviación, por favor? Gracias. Ayer hemos programado 100 vuelos, solamente los vuelos de BOA me estoy refiriendo, y hemos cumplido el 100% de esos vuelos en todo el país y hemos atendido un poco más de 10.500 pasajeros. Para el día de hoy tenemos 105 vuelos y alrededor de 11.600 pasajeros confirmados. Esperamos que se mantenga esta relativa estabilidad que hemos tenido ayer en todo el sistema. Todos los trabajadores en la parte técnica de lo que fue Asana han mantenido esa regularidad ayer en el control del tránsito aéreo. Y en las primeras horas de hoy podemos ya reportar que hemos realizado 12 vuelos hasta esta hora con total normalidad. Como la principal línea aérea de nuestro país boliviana de aviación gerente, ¿cómo han visto la creación de NAVOL? Bueno, nosotros hemos sido una de las empresas más afectadas por la situación que se ha estado viviendo. Los cuatro paros que hemos tenido este año nos han afectado de manera significativa en la parte operativa, en la parte financiera también. Pero más allá de eso yo quiero referirme a que como país necesitábamos darle una señal de estabilidad y seguridad hacia los otros países porque Bolivia asumió un compromiso de mantener cielos seguros y controlados para la navegación aérea internacional. Entonces, esto es lo que creo que debemos preservar, debemos cuidar como bolivianos, como empresas y como Estado y obviamente encontrarle la mejor solución al otro componente que es la parte administrativa. Tendremos que trabajar seguramente en darle soluciones a todo ese componente laboral y administrativo, pero manteniendo los estándares de seguridad, manteniendo las operaciones regulares y dándole a la población esa tranquilidad de tener un servicio público continuo y seguro. Gerente, ¿qué riesgos se corren cuando quienes están encargados acerca de la administración de aeropuertos y la navegación aérea en nuestro país anuncian un paro indefinido, como el que se realizó hace algunos días atrás por la ex o trabajadores de la ex Asana? ¿Qué riesgos corre en nuestro país en torno a la navegación aérea, por favor? Nosotros como país somos signatarios de un convenio internacional que es el de la OASI, que lo hemos firmado hace décadas y nos hemos comprometido como Estado a mantener una calidad y una seguridad en el tránsito aéreo en nuestros cielos de acuerdo a los estándares internacionales. Ese compromiso que está hecho a nivel Naciones Unidas es algo que debemos preservar y es algo que se pone en riesgo cuando se empiezan a hacer paros o se empiezan a suspender las operaciones de manera abrupta. Y estos paros, estas interrupciones a la operación Milton, no solamente afectan pues a los pasajeros que tenemos que movernos entre las ciudades de Bolivia y que tenemos que postergar un día una actividad u otra. Estas suspensiones también afectan, imagínese, a aviones que están saliendo desde el norte, desde Estados Unidos o Canadá, que tienen que pasar hasta Chile o tienen que pasar hasta Montevideo, en Uruguay, o a Brasil. Vuelos que pasan de Brasil hacia el lado del Pacífico, hacia Perú o Chile y que tienen que sobrevolar o ser controlados desde Bolivia. Ese compromiso que debemos asumir como país, ese control de otorgarle esa seguridad a todos esos usuarios internacionales, es lo que está en riesgo cuando comenzamos a mezclar estos problemas administrativos financieros con la seguridad, con la estabilidad del sistema. Esto es lo que debemos separar también en este momento, es decir, que la parte operativa, la parte de seguridad se mantiene estable, se mantiene continua y los problemas administrativos los tenemos que solucionar, obviamente, pero bajo esta premisa. Gerente, uno de los proyectos grandes que tiene nuestro país es convertirnos al estar en el corazón de Sudamérica, en tener un aeropuerto hub, un aeropuerto grande como el Dorado, por ejemplo, o como el aeropuerto de Navajas en España, y poder ser un punto de nexo para dirigirse y hacer las escalas de un país a otro. Este tipo de acciones ponen en riesgo esto, la administración del espacio aéreo, de la aeronavegabilidad en nuestro país. ¿Para tener este objetivo tiene que estar totalmente garantizada? Por supuesto, lo puntualiza usted muy bien, Milton. El tema de querer proyectar la aeronáutica nacional, de que queramos crecer en inclusive los ingresos, el movimiento económico que podemos darle particularmente a Santa Cruz y al país con el aeropuerto de Viru-Viru, se tiene que hacer sobre una base pues muy sólida de conocimiento, de experiencia y de seguridad en el servicio. Es decir, no podríamos pensar en proyectar, ser un país hub, ser un país distribuidor de pasajeros a nivel internacional, si no tenemos lo básico, lo básico es esto, necesitamos tener un sistema estable, seguro, para decir, para presentar hacia las aerolíneas internacionales un esquema de operación y de infraestructura totalmente solvente, seguro. Es básico y creo que más bien estas nuevas medidas, el hecho de reconfigurar este panorama administrativo y operativo a través de la creación de NAVOL va a ser una base para que podamos recién pensar en estos grandes desafíos. Gerente, ya para ir cerrando la entrevista, usted hablaba de que también se han visto afectados por medidas anteriores que habrían asumido los funcionarios de la ex-ASANA. ¿De cuánto estamos hablando y cómo afecta esto al trabajo de Boliviana de Aviación, por favor? Gracias. Bueno, en un solo de los paros, nosotros habíamos contabilizado alrededor de 3 millones de bolivianos de afectación en un solo día. Pero además es importante, el solo anuncio de un paro ya nos afecta como aerolínea. ¿Por qué? Porque el pasajero ya empieza a cambiar, a cancelar sus vuelos y obviamente hace que la aerolínea vuele con los asientos vacíos y pierda esa oportunidad de generar recursos. Por tanto, las pérdidas han sido permanentes, hemos sido afectados de manera significativa, pero reitero, lo más importante es que se ha arriesgado el sistema general y lo que se trata ahora es darle esa estabilidad, esa seguridad, tanto al usuario nacional como a las entidades y a los usuarios internacionales. Gerente, quiero agradecerle por estos minutos con Aviayala y lo estaremos convocando nuevamente. Estamos ya cerrando este año, estamos en el último mes, diciembre, para conocer cómo le ha ido a BOA, cuáles son los resultados que tiene y las proyecciones. ¿Le parece si lo comprometo para más adelante? Con toda seguridad ahí estaremos. Queremos anunciarle al país que desde el 22 de noviembre hemos empezado un nuevo itinerario. Como le decía, hoy tenemos 105 vuelos al servicio de la población boliviana y en los días de alta, como pueden ser los días previos a la Navidad, vamos a llegar cerca de los 130 vuelos. ¿Para qué? Para darle a la población precisamente esa oportunidad de visitar familiares, de hacer actividad económica y que podamos cerrar esta gestión de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muy amable, ha estado con nosotros el gerente general de Boliviana de Aviación, don Ronald Caso, haciendo referencia a esta nueva empresa, Navol, para la administración de aeropuertos y la navegación aérea. Si queremos tener un hub en Santa Cruz, ser el punto de integración aérea de la región, necesitamos una administración seria, lo decía don Ronald Caso, que vaya a garantizar que las líneas aéreas tengan la posibilidad de llegar a nuestro país y no tener ningún problema como el que se anunciaba hace algunos días atrás de ingresar a un paro que además pone en riesgo a la categoría de nuestro país. Pausa en esta edición de Noticias. Ya volvemos con más.